Querido tío, ¿cómo estás? Hola, salude, 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 me voy para una semana a estar con mi mamá donde papá salón, así que te salude, estuve esperando en Skype, estuve esperando en Skype conectarme con vos, oíste, aquí estuve yo, ya al tío José lo tengo loco ya, así que llamame, llamame, llamame al número de mi mamá, llamame al número de mi mamá, voy a esperar tu llamada, oíste, oíste tío José, adiós, adiós, bye.